Llegó el son que alegra el corazón, se llama el son de los Manueles, dice suéltala Javier Y un, dos, y un, dos Y un, dos, y un, dos Es el Torito Arrecho, porque van a tronar los toritos, van a tronar los toritos, es el Torito Arrecho ¡Es el Torito Arrecho! 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 ¡Es el Torito Arrecho!